y nos pasamos aquí a lo que es liverpool bueno está liverpool y hay varios jugueterías lo que es aquí plaza galerías en zacatecas está ubicada al norte de la ciudad así que vamos a entrar primero aquí a liverpool y pues les digo adentro hay más jugueterías así que vamos a ver que nos encontramos por estos lareos es que vamos amigos bueno amigos ya llegamos a la juguetería pero como escuchan hay música muy fuerte es que voy a quitarle el audio bueno ahorita ya se bajó un poquito pero déjenme quitar el audio dejamos buscar los carritos bien amigos ya entramos aquí lo que es la parte de la juguetería como podemos observar pues aquí hay algunos mega blogs digamos del universo por ejemplo este battle cat y acá de este lado pues tenemos lo que son los playmobil ahí tenemos lo que son los volkswagen un bitley y la combi vamos a ver que más nos encontramos por estos lados en aquí algunos inclusive figuras para el monopoli referente lo que es mario ahí están algunas figurillas también pero pues vamos a pasarnos a buscar los hot wheels bien aquí hay más de lego de stranger things y pues también de este lado playmobil de los cazafantasmas así vamos a pasar aquí los nucos algunos muñecos y vamos a pasarnos a los hot wheels a buscarlos más bien dicho está algo grande esta juguetería de liverpool no no la recordaba y pues ven aquí hay también algunos juguetes de de niño de bebé vamos a pasarnos acá en el fondo que se ven algunos unos autos y bien amigos el que nos encontramos así rápidamente esta ranch rover de la marca burago en escala 118 en ranch rover sport en color negro está algo pesadilla y pues creo que es el único modelo que hay de estos de esta marca de esta marca que es como el comento marca burago muy muy bonita la verdad esta camioneta pero pues vamos a seguir buscando en por ejemplo acá está un 10 pack de hot wheels perdón un 20 pack de hot wheels y pues la verdad en aquí está este bitle en color azul pero pues la mayoría de las piezas algo fantasiosas que vamos a dejarlo por ahí y vamos a buscar lo que son algunas piezas básicas como se puede observar pues no no hay gran variedad inclusive pues hay muy muy pocas vean así a simple vista pues no no se ve nada bueno el precio aquí de las piezas es de 35 pesos a comparación de otras tiendas como lo es coppel o por ejemplo pues liverpool sabemos que es un poco más más elevado pero pues les digo ahí está el cardiazada no no hay tanta pieza inclusive aquí está este de los del aniversario de hot wheels pero pues tampoco ya hay tanta pieza hay mucha pieza repetida amigos bien aquí está lo que es el veler gazelle y el precio de estas piezas es de 89 pesos como ven amigos aquí también está una pieza del factory 500 pero pues es la única que está de ese estilo también acá en matchbox pues las hacería de alemania pero pues obviamente ya no está lo que es el el bitle y pues de 5 pack no encontramos absolutamente nada matchbox pues tampoco mucha variedad ven aquí está esta pieza de mayor red esta pieza está muy bonita también pero pues ahí la vamos a dejar también está bien por fiesta de los mayores y también lo que me llamó la atención fue este 5 pack de la marca well y bien aquí está estos convertibles hay esto un volkswagen bitley en color crema y esto me parece que son de goma amigos donde está el precio el precio es de aquí está 270 pesos al parecer son llantas de goma no estoy muy seguro me parece que sí ustedes amigos que conocen estas piezas estos pack bien amigos aquí ya cambiamos la toma y pues sí me parece ser que si son llantas de goma les digo no no sé no estoy muy seguro ustedes conocen estas piezas o estos packs háganmelo saber ahí abajo en la parte de los comentarios si son goma o son llantas de plástico vean por ejemplo como siempre tirándolos bien acá está este camioneta tipo sub y pues también está muy muy bonito bien por ejemplo el run rover que está ahí y pues muy bonitas piezas les digo acá están los deportivos también pero pues les digo desconozco si son llantas de goma o llantas plásticas por el precio de 270 pesos pues se me hace que si son llantas de goma les digo se me hace no estoy muy muy seguro bien de este lado tenemos algunas piezas de cars pero pues les digo de cars no no estoy muy familiarizado no y bien acá están los hot wheels 10 pack que pues ahí está un honda civic en color negro y de este lado pues tenemos otro que tiene un bitle en color amarillo inclusive trae el 8 de la model la variante en color blanca y pues ahí están estos dos piezas y también trae unos corbel 4 gt esto está más interesantón que otros otros pack pero por todos modos ahí se va a quedar amigos ven acá está otro el bitle en color amarillo y pues si hay varios varios yes pack pero pues no ven aquí tenemos lo que es el portal de los hot wheels id el precio de estas es de 900 pesos el hot wheel racer portal y también acá tenemos la torre del gorila está en diciembre estuvo muy muy buscadilla y pues vean ahí está otra vez bien amigos inclusive aquí de este lado nos podemos encontrar algunas figuras como lo son estos casa fantasmas bien muy bonitos ahí está lo que es buzzer y acá tenemos de este lado lo que es big man muy muy bonitas piezas también pero pues estas aquí las vamos a dejar también acá encontramos lo que son algunas de star wars bien esta marca kenner y pues ahí está acomodando un chavo vamos a preguntarle a ver si tiene más hot wheels o ya son todos los que están exhibidos también de este lado tenemos lo que son algunos de bakugan ahí también me ha topado con varios suscriptores que les gusta bakugan y pues ahí están algunas figurillas de bakugan también acá tenemos lo que son caballeros del zodiaco vean nada más ahí hay gran variedad inclusive pues también tenemos de este lado algunas figuras de dragon ball zeta pero pues se va ahora se va que vamos a darnos bueno aquí también tenemos de este lado algunas figuras de dc comics en escala 3.75 y también unas de fortnite nada más lo que tenemos aquí este de fortnite les digo diferentes escalas 3.75 pulgadas y de 6 pulgadas que más tenemos por estos lados como les comento pues figuras de dc comics bien aquí está lo que es un batman del dc multiverse y pues acá tenemos a este shazam también una muy bonita pieza que tenemos lo que es katana y pues ven ahí de todo un poco ahí quedó lo que es el liverpulgas ahí está un juguetrón vamos a pasar allá para ver qué qué piezas tienen ahí aquí platicamos ahí si se observaron estaba un chavo acomodándole algunas pisecillas y nos dijo que no tienen premium y que de básico les hurten cada quincena en ocasiones cada mes si es que para los que son de aquí pues ahí está ese datillo pero vamos a adquirir juguetrón a ver qué que sale aquí estamos aquí en juguetrón y aquí hay algunos funko a ver si se alcancen a observar los de arriba aquí ya está un poquito más moredado más moredado más moredad moderado el audio el volumen así es que vean aquí está una moana funko y pues también acá está el meteoro vean de los speed racers vistas del look vamos a ir caminando por acá de este lado no sé si se pueden te vean por si hay voy a sus figurillas en aquí está lo que es hot wheel y matchbox matchbox los 5 pack que hemos visto en los anteriores puestos digo tiendas aquí está la drag bus vean otra drag bus pero por lo que otro lo que buscamos son las barbies la de barbie el corvette de barbie pero pues no no creo que que sea básico pues también hay varias pero ya todo fantasioso mira acá están lo que son los que se llaman los de marvel los marvel legends aquí está el wolverine de los x-men este falcon de capitán américa y el soldado del invierno de los nuevos diario y pues sí sí hay varias figurillas también les digo aquí la ventaja de estas tiendas que puedes encontrar de todo precios no sé si esté algo elevado o estén precios regular normal o como puedes ir promedio pero pues sí sí podemos encontrar varias piezas y ya está en la opción de star wars y más marvel leyenda preguntar a ver si hay hot wheel premium ven aquí están este que se llaman de los drag star custom volkswagen hauler pero así como se ve de básicos pues es lo que hay todo fantasioso déjenme preguntar por los premios que si manejan pero que si como les llegan así se van este también lo básico dijo que ya fue todo lo que tenía y pues que también se surten constantemente bueno eso es lo que nos dicen les digo yo no no soy nadie para confirmarlo o para dudarlo yo solo paso lo que me dicen hay la información les digo si son de aquí pues de aquí de zacatecas la capital pues les pueden les puede servir esa información bueno aquí también está lo que es un cine y creo que tiendas coleccional y juguete déjenme buscar a ver si hay más amigos a ver que que sale pues bien amigos aquí andamos en sears aquí mismo en en la plaza de plaza galerías cinépolis tienda de deportes juguetrón liverpool sears y pues algunos que otros snack también por ahí inclusive algunos una tienda de algunos de videojuegos y bien aquí vamos a entrar a juguetería a ver qué que sale por aquí están los marvel legends y ahí está el logan y ojo de halcón perdón ojo de águila ok y bien ahí hay más más legend, mystic está la chica avispa les digo aquí está un poco más moderada también la música aquí sí podemos probar déjenme ver los carretos ¿cuál es? es de llantas de goma y metal metal es más más caro que este no déjale pues una buscadita a ver qué sale por aquí bien aquí están los character cars y pues no, no hay nada amigos déjenme checarle a ver qué sale aquí están lo que son los amos del universo de he-man ahí está este battle cat y acá este pantor también está lo que es el el tubarón y pues acá está también el getto slid y el príncipe adam miren aquí está esta maquinita arcade, está interesantona también entonces ahí trae temática de stranger things, si alcance yo a observar Hot Wheels no tiene, no hay nada y que premium tampoco tampoco venden de este no sé si hay un chase bueno más bien hay un chase pero creo que es como si se fijan esto es como plástico y el chase si es como atrecio pelado como que tiene ahora sí que peluchito el pantor pero también acá está el castillo de Grayskull el se cuesta 1.669 en los grupos de motos en los que yo estoy estuvieron peleando por ellos y aquí hay varios aquí hay varios castillos de Grayskull no sé si ya pasó el hype o no sé qué pero pues ya ahí podemos encontrar también Monopoly de Super Mario y de Space Jam así es que eso es lo que encontramos por aquí vamos a... no más chiquita esta tienda pero ven esta juguetería ven pero pues ahí quedó la juguetería de Sears así es que déjenme seguir buscando amigos y les... si sale algo muy más interesante pues les muestro bueno amigos ahí quedó el Sears como les digo aquí ahí se irá a Polias pues es una plaza comercial y pues déjenme voltear a la cámara para despedirlos pues no encontramos nada en lo que es Puguetrón y Sears que está allá atrás y Liverpool ya se quedó del otro lado pero pues muchas gracias por acompañarnos a este recorrido la primera vez que vengo de cacería a esta plaza comercial que es Galerías aquí en Zacatecas si te gustó no lo sabrás aquí abajo con un like suscríbete al canal activando la campanita de las notificaciones y nos vemos pronto en otro nuevo video ¡Gracias!